La que estaba muy quietita era Nacha. Ah, porque Nacha está midiendo. Cuando arranque Nacha... Nacha te mide. No, quietita, pero... Empezó a calentar el... No, pero igual. Como lo dijo, no estaba quietita. Se movió bastante. Bueno, la cosa es que More arrancó con todo así, pum, para arriba. Tuvo algunos problemitas de sonido. Que no le andaba ningún micrófono que le daban. Y después, no sé por qué... No sé si acá me estoy perdiendo de algo que viene de antes, porque no sé de un temita con Laurita, pero como que la quería ningún... A vos te voy a llamar co-conductora. Claro, se la agarró con ella, porque dijo como que en su programa jamás la trató mal a Laurita. Que había otros programas que sí la trataban mal. ¿Por qué no se mete con el hombre? La jovencita linda. A vos te voy a llamar co-conductora. Y dije, qué feo. Sí, porque Fernández no... Porque es el presidente. Y Laurita... Pero no había algo de antes. No había un resentimiento como... No, me parece que hubo un encontronazo antes, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuando el bailando? No sé en qué momento, pero hubo un encontronazo antes. Pero ella quiso aclarar algo que no entendíamos mucho, ¿no? Yo le dejaba hablar igual a la otra. Sí. Que siempre le puso... No, porque a vos te dijeron en un momento que no sé qué... Perdón, hijo, perdón. Pero igual lo noté en Laurita como que quedó como... Sí. Que no entendía nada, ¿no? Sí, como que no era el momento. Bueno, lo repasamos. Sí, aparte lo dijo. Decímelo a Laurita. De una, además. A mí decímelo a Laurita. Sí, Laurita. Decímelo a Laurita, Moria. A mí decímelo a Laurita. Moria, Laurita. Es un honor volver a tenerla acá. Estoy muy contenta. Estoy como un chico en una juguetería porque hace 120 días que no veo gente en tres dimensiones. Yo siempre digo que todos sus temas son dedicables. Que vos la escuchás y no podés parar de cantar y cantar y cantar. ¡Nuestra princesita! Buenas noches, Karina. Pero por favor. Bien, pensé que iba a estar nerviosa, pero estoy tranquila. Con muchas ganas de disfrutar. Después de estar mucho encerrada y de poder aportar un poco para llevar un poco de entretenimiento para todas las casas que creo que en esta etapa se está necesitando mucho. Vas a ser filósofo. Yo ya te veo venir, Karina. La creo a las más grandes figuras de este país en su casting que son tremendos. Laurita fue una de ellas. Yo fui una de las que empezó, gracias a Pepito. Estaba muy nervioso durante el día. Pero siempre empiezas, igual que en el teatro, ¿no? ¿Por qué? Estás nervioso hasta dar el primer paso. Estás nervioso hasta que se prenden las cámaras. Una vez que esto sucede, la magia, se te va el nervio y enfrentás, pero por lo tanto te ves millones y para mí es como verme dos. Es muy mágico y demás con estos compañeros de lujo. Con el voto secreto. Ya está con bastón en mano. ¿Ya está? Ojo, bastón brillante en mano porque una bastonera de este espectáculo es una diva. Es la diva del mundo del espectáculo que se anima a... ¡Sí, claro, Laurita, por eso es la one! ¡Bienvenida, Moria Kazan! ¡Pero qué belleza, Moria! Quiero decirles que es una nueva era. Para mí es como que estoy estrenando todo. Que, no sé, me parece con Nacha, con Pepe, con Karina, que es la más jovencita, diríamos, la que menos recorrido tiene en el mundo del espectáculo. También es una nueva era, chicos, esta. Señor, me da mucho gusto, señor Ángel de Brito, que usted está acá. Gracias, Moria, querida. Señorita, usted la voy a llamar co-conductora. Uy, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted, se lo juro. Uy, ya empezamos. No, 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 no. No, pero Laurita no da más, porque es como un chiquitaje. A mí me gusta, a mí me gusta, Laurita. Usted está crecida. Y Fernández, me parece que lo llamo al presidente todo el tiempo, no da, gorda. Alberto, ¿por qué? Claro, me preguntan si tengo algo que ver, no, chicos, no. Con ninguno de todos ellos. No, no, lo que te quiero decir es que yo no tengo nada personal contra vos, Laura, juro. Estamos bien, Moria, con Laura. No, 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 he dicho cosas en el show, sí, pero quiero que revises si alguna vez yo te puse una mala nota. Yo separo todo y nunca los escarceos son lo que hablan mal de vos, son otros. Algo voy a rescatar. La chiquita esta, la mujer del tir, le dijo que eras vomitiva. No, bueno, pero le mandamos un beso grande, acá estamos para divertirnos. Pero, ¿vos sabés lo que es eso? Sí, yo tengo que perder tiempo. La gente le dice, cuidado con Moria, yo lo único que te hice es ponerte buenas notas, amor mío. Buenas notas, se la galó bailando. Todo divino, agarrarte lo conozco, y una señora que fue productora, tú ya no te reconoció, esos te hicieron daño, no yo. Tú eres buena persona, mi amor, y sé mucho de show. Moria vino a disparar y va a disparar todo el tiempo. Qué filosa. Es un placer tenerte acá, Moria. Te quiero, Angelus. Coco, Coco, ¿no te encanta Cocón? No, me gusta Laurita. Bueno, no me sale la vista. Coco, ¿eh? A mí que no me venga a decir co-conductor, a mí que me diga Coco. A mí me dice Lucía. Claro, a mí me dice Coco, editame esa parte que dice Coco, editámela, por favor, cada vez que Moria se refiera a nuestro desayuno. Coco y Cuca. Ahí está. Hubo partecitas, ¿no?, que ninguneaban, en este caso, con Laurita y Pepe también en un momento. A la princesita. A la princesita. La banjo a Moria y a la princesita. Porque habló de la tachita de Nacha, de Moria, y esta chica que recién conozco, algo así fue que dijo. Con los temores que recién comienza, que tiene mucha carrera, que no sé qué, pero que bueno, la trayectoria, claro. Lo que pasa es que Pepito, Moria y Nacha tienen más de 50 años de trayectoria. Tienen 50 años de diferencia de vida. Es como Marianita, ¿no? Vos Marianita la ves ahí. Es obvio. Pero tiene 60 años. Tiene 60 años bailando con cachos. 40 en el canal. Yo qué sé. Es como Sebastián. ¿Cuánto de camarógrafo? Olvidar. El Seba, sí, podemos decir, sí. En realidad es como una pasantía lo de esto, ¿no? Era el super Seba, Seba. Seba era el super Seba. Tremendo. Bueno, ¿qué más ahora? Pasamos a... Un super E. Lo otro que comentábamos ahí al principio fue la mampara y todo, como ese distanciamiento social, todos los protocolos de seguridad que tenían que tener por la pandemia, que era algo nuevo, que también como que nos llamaba a todos la atención, que queríamos ver además, que era como ver cómo va a ser, qué cuidados van a tener, porque imagínense que es muy importante, además en Argentina el número de contagios está muy elevado y cómo iban a enfrentar esa situación. Bueno, lo cierto es que arrancó, arrancó, la primera en Cantar fue Carmen Barbieri, que se emocionó mucho porque le mostraron un mensaje de su hijo, que recordamos además acaba de contar que superó un cáncer de intestino, realmente la verdad que una noticia muy, pero muy feliz para esa, que la agarró además en medio de la cuarentena, en una situación muy particular. y quieren ver cómo le fue y qué pasó, nos vemos. Pero buenas noches, bienvenida Carmen Barbieri, el Cantando 2020, vamos, Carmen, vamos. Bienvenida Carmen y Mariano Cito, que es su compañero, bienvenidos chicos. Bueno, llegó el momento. Ay Dios, yo no sé cómo vas a ser, porque un tema así, con todo lo que te estuvo pasando, con toda la carga emocional, armate una coraza Carmen. Y bueno, muchas veces me caí, muchas veces me levanté, todo el mundo me llama la leona, porque mi hijo me puso la leona, pero esta última vez fue muy difícil levantarse. Me imagino. Estoy acá, estoy feliz, esto me sana, me cura, es trabajo, es lo que se hace y es lo que me gusta. ¿Cómo está Fede, Carmen? Fede está muy bien. ¿Hay novedades? ¿Hay algo? Él, yo pensé que me iba a dar la sorpresa que iba a estar acá, pero no está. No quiso. ¿Por qué no quiso? No tengo idea, pregúntale a él. Dijita, perdón, ahora tengo que entrar en un Zoom, una reunión que tengo con Fernando, que estoy describiendo un personal, ¿sí? Pero quería contarle una buena noticia, me llamó recién el doctor y me dijo que los dos pólipos que me sacaron, los dos son benignos y donde estaba el cáncer no arroja ninguna cosa negativa, todo es positivo. Así que, mejores noticias hoy para que vayas y la rompas y te diviertas y pienses solo en vos. Y esto fue hoy porque se hizo un estudio para ver cómo andaba la zona y donde estaba el tumor está todo bien, pero no me contó que había dos pólipos más y dieron benignos. Entonces, esto es una noticia para el día de hoy. Esa emoción de alegría. Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto. Me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama. Y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura y tú la realidad y tú la perdura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor, hoy es el día nuestro día. Te quiero mucho, Laura, vos sabés. Yo sabés, sí, te admiro y te respeto como mujer, como artista. Yo también, a vos, yo también. A mí me encantó. Y a vos no te quiero nada. Ya lo sé, ya lo sé. Son muy amigos de mi hijo. Y bueno, lo lamento. Me quedé con Carmencito yo. Fue una de las mejores novias de Fede, ¿no? Sí. Ay, no sé, todas, todas. No, 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 a la mamá le pregunto. ¿Qué querés? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? ¿Fue Laura una de las mejores novias de Fede? Ay, ay, ay. Sacándola actual. Sí, gracias por abrir el certamen. Gracias. Mi nota va a ser. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, ahí va. Nacha debuta con un... Siete. Bueno, bien entiendo que es difícil ensayar por Zoom y que hace falta más contacto y mirarse a la cara y todo eso. A mí, la realidad es que me gustó. Me gustó. Primer voto. Bien. A ver, a ver. Ay, ya. Sí, 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 sí. ¡Ocho! ¡Eso! Muy bien. Queremos saber tu puntaje. A ver. No, no, pero a Mariano le dije nada, pobrecito. Estuviste muy alto, alto. ¿Qué querés que le diga? ¿Que es alto? Eso es alto. Muy bien. Y canta estupendamente. Se me están por ir tres parejas, Pepe. Ah, perdón. ¿Qué coño? Votame, votame. Mariano, estupendamente. Yo ya pongo esto. A ver, el puntaje de Pepe Sibrián es un... Ay, 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 a ver. ¡Sí! ¡Bien! Primer, diez. Me gustó, la verdad que esperaba más, hasta ahí. ¿Vos qué pensás de ese diez? ¿Fue objetivo ese diez? No. Para mí fue un mimo. Sí, claro. Ella es una artista de trayectoria, está abriendo la pie. Es una leona, es una guerrera. Hay muchas cosas que le dijeron... Que la lucha, que la pelea... Eso es todo posta. Es verdad. Es una guerrera, es una luchadora con todas las cosas que le han pasado a Carmen. Es una mujer que no para de laburar. Pa, pa' adelante, pa' allá para ella. Se le murió la madre, el ex marido, el padre del hijo, el hijo con... Pero es un concurso de... Gracias a todos. Ahí está, tenés que separarlo. Pero es un concurso de... Tenés que separarlo. Esto es un real. ¿Eh? Es el primer. Y es la primera, están todos acomodando el cuerpo, hacía frío, la distancia, el zoom. Está bien, para todos va a ser la primera, para todos va a ser la primera. Claro, también, Lu, eso, es verdad, lo que dice Coco. O sea, si vos vas a ser la número 20, pará, si usó la número 20, vas el último día, vas dentro de un mes, va a ser tu primera vez en la pista. Ahí hay que poner... Capaz que... Mirá lo que te digo. Es un concurso. No. ¿Sabés lo que te digo? Capaz que el equipo técnico sí, va aprendiendo sobre la marcha, no sé, un camarógrafo, el director, vamos a punchar acá, vamos a hacer aquí esto. El participante que va, es la primera vez. Yo le comento a todos. Vaya hoy, vaya... Siempre hay una primera vez. Pará, y aprovechamos, perdón, porque error mío, yo dije que hoy iba Pablito, no, Pablito canta el viernes. Ah, bien, bien. El viernes canta Pablito, ¿ok? Perfecto. Así que, vamos arriba, vamos arriba, Uruguay nomás. Pero digo, y lo dije, aparte, te digo más. A ver. ¿Qué? A ver qué hay. Bueno. Bueno, entonces... No, no, porque la co-conductora que dice comentarios por lo bajo que... ¿Qué? ¿Qué? Estoy emocionada. Por Dios. Bueno, vamos a la presentación. ¿El arranque del programa? ¿El arranque? Porque, no, claro, porque tendríamos que ver, pero no importa, el orden no altera. La presentación, el arranque, estuvieron los que acompañan a los famosos, cantando, estuvo también la princesita y fue de esta manera. El amor después del amor tal vez te parezca ese rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva el dolor. En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin amor. No, 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 no. Si ya no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, estoy sentada en un tránsito de desierto, sigo a mirar el amor, tengo que volverte a ver, y que venga lo que venga, para que hogar. Bueno, ahí está la apertura, tremendo, tremendo, para todos los gustos, aparecían de un lado, aparecían del otro. Buen tema, buen tema de apertura.